... ...comento que en la tarde de hoy, 4, 3, 4 de la tarde aproximadamente, se produjo un vuelco de un camión proveniente del sur, cargado de manzanas, apayos, peras y todo tipo de elementos comestibles que se dirigía al mercado central. Provenía de la provincia justamente de Río Negro. En una maniobra de adelantamiento hacia otro camión, el camionero no se dio cuenta que lo que era de dos manos viniendo desde Monte, se transformaba en la esquina de Pellegrini y Ruta 3, la Ruta 3 se transformaba justamente en una mano de ida y una mano de vuelta, y no dos de ida y dos de vuelta como era hasta ese lugar de Pellegrini. El otro camión lo cerró, dicen, bueno, el asunto es que este camión terminó con toda la carga ahí volcada. No hubo accidentados porque el camión quedó en principio parado, y luego, pocos instantes después, lentamente, se fue cayendo y terminó allí, caído. Por lo tanto, el conductor no sufrió ningún tipo de lesión, no hubo heridos, fue simplemente un vuelco de un camión de muy gran porte que se dirigía entonces, como les comentaba, al mercado central. Una esquina compleja esa, y la verdad que todos estamos esperando aquel plan que ya hace dos años se había tirado, como que se iba a resolver, que es empalmar la autopista con ese lugar de Pellegrini y Ruta 3. Incluso está tomado el espacio, la ruta, en varios sectores, la gente que tenía su campo ha cedido ya el espacio, pero este emprendimiento que es caro, son pocos kilómetros, lo que sería el empalme desde la autopista donde es Cuatro Manos, que pasaría por allí, por abajo, evitaría todo el trayecto de la Finaco para la gente que va hasta el sur. Eso se prometió hace dos años y aún todavía no se ha resuelto, no sabemos cuál es el tema, pero tal vez por ahí, como en este caso de la poda, podría haber una explicación, decir, bueno, lo vamos a hacer en tal momento, no lo podemos hacer ahora porque no hay plata, porque en realidad nunca se dijo que no se lo iba a hacer, todo lo contrario, se presentaron los planos, está todo aprobado como para hacerlo. Es como si le dijera, bueno, se prometió que se iba a arrancar con la Ruta 6 el año pasado, casi a fin de año, y supongamos que la Ruta 6 pasa en dos años y no se hace, y bueno, es como que no queda muy bien.